Nuestro gremio allá desde el año 2012 tomó un ambicioso plan, reducir el 25% del agua de todos los hoteles, a través de nuestro departamento de Udra, reducir el 25% del consumo de agua, reducir el 25% del consumo de energía, reducir el 25% de los residuos y el 25% del hidrocarbónico. Este ambicioso plan, ¿cómo lo íbamos a tomar si no teníamos realmente noción de lo que gastábamos? Cuando empezamos a medir la cantidad de agua que consumíamos, realmente nos quedamos sorprendidos. La cantidad de basura que producimos, realmente otra sorpresa. Entonces, este plan que se llegó en su primera etapa, 2012-2016, un ambicioso plan, lo pudimos llevar adelante teniendo conocimiento de estas medidas. Al cambio, llevamos a cabo un círculo virtuoso, donde comunidad, huésped, hotel, desarrollan acciones y tareas conjuntas para generar compromiso, conciencia, empatía y desarrollo de prácticas solidarias, para construir un concepto de sustentabilidad, donde todos los actores se vean beneficiados y puedan replicar las acciones en sus áreas de influencia. Bueno, como decía Horacio, mi nombre es Diego Gustos y soy el encargado de mantenimiento y la técnica del hotel. Y bueno, este video lo vi muchas veces. Pero hoy lo miré de una forma distinta. ¿Cuántas cosas que hicimos? Y parece mucho, pero lo importante de todo esto y la experiencia y poder compartirlo con ustedes es, me parece, el arrancar, el empezar, el dar el puntapié. Nosotros, la parte que nos toca, estamos acá para ayudarlos. Nosotros ya lo dimos, ya nos volvemos la cabeza un par de veces y hemos logrado muchas cosas. Entonces, desde la parte biotécnica, todo lo que ustedes necesiten, no crean que nosotros les podemos brindar. Cuenten con eso porque no es necesario solamente invertir plata. Es una cuestión de gestión. Esto está comprobado. Nosotros arrancamos midiendo, básicamente medimos todo. Y de esa forma logramos gestionarlas. Estar atentos, estar siempre con las antenitas prendidas y no dejar pasar las cosas. Reducción del consumo de agua, 51%. Reducción de emisiones de dióxido de carbono, 24%. Reducción de consumo energético, 37%. Reducción de generación de residuos, 80%. Hemos puesto el mismo empeño y desafío para alcanzar el logro de los cuatro objetivos ambientales propuestos. Aunque el rubro del agua y de los residuos han sido un tema central y mandatorio. Muchísimas gracias por venir. Bueno, ya Diego adelantó un poquito del trabajo nuestro acá en el hotel. Cuando nos plantearon, digamos, ser parte de este equipo de medio ambiente, teníamos un poco de temor porque no sabíamos si Dios no podrá alcanzar estos objetivos. Como toda meta uno quiere llegar a alcanzar. Pero bueno, el trabajo es duro, es largo, es diario, como les contó Diego. Es un trabajo que nosotros hoy lo vemos, miramos un poquito hacia atrás y decimos cuántas cosas hicimos, pero también tenemos un concepto que es muy claro que también tenemos muchas cosas por mejorar. Cuando la gente viene o nos pregunta cuáles son los resultados, nosotros decimos, nosotros estamos continuamente midiendo, pero también nuestro proceso es un plan de gestión, un plan de gestión que nos acompaña, como decía Diego, no hace falta una inversión de grandes equipamientos. Ustedes desde sus lugares, desde el lugar más pequeño que tengan, emprendimiento, cabaña, hostal, hoste o un pequeñote, creo que todos desde el lugar donde ustedes pertenezcan puedan realmente llevar a cabo estas acciones. Nosotros lo llevamos a cabo de nuestras buenas prácticas, que nosotros le decimos, tanto para las personas que trabajan dentro del hotel, es una cuestión de concientización. Sabemos que los cambios culturales son largos, duran muchos años en que las personas no puedan llegar a adaptar estas prácticas. Al principio, cuando comenzamos con el tema de los residuos, particularmente en la zona, que bueno, ya venimos acabando grandes problemas con el tema de la basura en el asilo abierto desde hace años, más de 20 años, yo vengo trabajando con el tema del ambiente y ya veníamos tratando de ver cuál era la mejor forma de poder evadirlos. Y cuando empezamos con el tema de los residuos, pensábamos que era algo que no lo íbamos a poder lograr o que lo íbamos a poder reducir en cierta medida. Creo que la meta cada vez, a medida que lo fuimos alcanzando, cada vez fuimos mirando, como decimos, que los chicos un poco más finos. Empezamos armando procedimientos generales para todo el hotel. Después vimos que realmente esto se podía ir haciendo cada vez más en detalle, porque bueno, dentro de acá el hotel tenemos muchas áreas y todas generaban distintos residuos. Entonces pudimos ver con cada sector y con cada uno de los chicos de personal qué era lo que podíamos hacer cada uno desde su lugar de trabajo. Tenemos una política ambiental a nivel general, a nivel gremio, en la cual nosotros no hacemos réplica de esta política. Conozco todo con la gente. Creo que lo más importante de ustedes, que lo pueden explicar a la gente que trabaja de la industria operadora del turismo, es esto, de las buenas prácticas, de concientizar que no se falten de aquí, por ahí tanto, pero sí de la concientización del trabajo del día a día, de ver en qué se puede mejorar. Y bueno, más que todo de seguir adelante, que los resultados a nosotros nos han demostrado que es así, que los registros son importantes, que medir es una herramienta muy importante, no solo para una mejora, sino también para detectar muchos problemas que nos pueden llegar a traer, en algunos casos con alguna pérdida, alguna pérdida de agua, el tema de la energía, porque todo lo que es lo que por ahí nosotros lo vemos un poco en nuestros bolsillos, con el tema de la facturación, pero no más que todo, que nosotros hacemos un énfasis y es que la gente tome conciencia, ¿sí? Bueno, realmente, muchas gracias por su presencia. Les quiero comentar, nosotros en el año 2016, dentro de EFECA, existe la Asociación de Hoteles Más Verdes, es la que premia todos los hoteles responsables del tema de la sustentabilidad, y en el año 2017, obtuvimos el primer premio, en conjunto con todos los hoteles. En el 2017, nuevamente, obtuvimos el primer premio, y creo que más allá de los premios obtenidos, el resultado óptimo creo que es la concientización, en el cual, en el primer año del 2016, participamos en un competitivo entre 32 hoteles, y en el segundo año, en la sustentabilidad, y en el segundo año, en el segundo año, en el segundo año, en el 2018, nosotros no participamos, y no participamos en una renovabilidad que era con la presentación de videos, ya había más de 100 hoteles. Puede ser que creemos en este camino, largo de recorrer, porque no es fácil, cada vez se está concientizando más gente, y ese es el buen resultado. Bueno, nuevamente, nuestras puertas están abiertas para cuando ustedes quieran, Morena, nuevamente lo voy a realizar, y si en este momento hay 20, la próxima que sea 40, si seguimos adelante con este camino que tenemos para recorrer, no es fácil, como decía el video, porque no hay mucho más que explicar, sino concientizar, y bueno, cada uno en nuestro lugar, de acción, podemos aportar a nuestro ambiente. Sí, sobre ambiente, que es un tema que en este momento, tanto en Capilla del Monte, como en alrededores, estamos muy interesados en que haya mucha más conciencia. Esta charla me pareció maravillosa. Aparte de ser una persona que hace mucho tiempo que en mi casa y en mi negocio reciclo, creo que necesitamos este tipo de capacitaciones para tomar conciencia. Vivimos en un lugar y vivimos en una época en que el cambio climático realmente está, lo podemos ver, lo podemos tocar. Entonces, acá se decía justamente que lo que más cuesta es el cambio cultural. Por ejemplo, yo pertenezco a un proyecto de Capilla del Monte que se llama Educiclando, y es justamente generar en los niños y en los adultos y todos nosotros, el cambio de cultura, eso de poder aprovechar todo lo que nos da la naturaleza y poder consumir menos. No hace falta derrochar, ¿no es cierto? El video de este lugar ha sido maravilloso. Esta gente aprovecha todo al máximo, y es más, nosotros podemos, nos han dado la posibilidad de poder venir y consultar con ellos, cada uno en su lugar, aquello que tenga pensado hacer para colaborar con el reciclado. Bueno, es súper interesante todo lo que hacen, más que nada la mirada integral que tienen de los recursos, no abordarlo de una manera separada, residuos por un lado o por el otro. Creo que se puede replicar a pequeña escala, empezar en Capilla sería súper importante. Este es un primer paso de darnos cuenta que acá cerca ya se está logrando y que nosotros podemos también hacer lo mismo en Capilla. Bueno, nosotros el trabajo que estamos haciendo con Martina y con la Cámara de Turismo, los comerciantes, la hotelería en general, es esto que turismo y ambiente van de la mano. No podemos descartar que turismo va por un lado y ambiente por el otro. La gente de Ludura nos abrió sus puertas para contarnos, mostrarnos cómo trabajan, y es lo que nosotros queremos lograr en Capilla, de acá en adelante, en un plan de desarrollo sustentable. ¿Cómo se generó esta charla? Bueno, nosotros con Horacio tenemos un trabajo en común, estamos juntos vinculados en varias actividades y le pedimos si por favor podía brindar una charla a la comunidad de Capilla. Pensé que venía más gente, también esta es una cuestión del compromiso que necesitamos que desde el privado se tenga. Si bien hay gente representando a la Cámara de Turismo y que lo replica su gente, creo que necesitamos el compromiso de la sociedad para poder trabajarlo. ¿Hubo un antes y un después, Martina, con todo lo que ocurrió? Sí, sí, con la recolección diferenciada domiciliaria se incrementó muchísimo la recuperación en planta, pasamos de juntar un fardo de cartón cada tres días a tener uno y medio por día. Falta mucho todavía, hay que seguir con el tema, pero ya tenemos los primeros resultados y son muy buenos. Bueno, mi nombre es Maximiliano Carrizo, yo soy técnico, tengo una empresa en la provincia de Córdoba, vine porque realmente está muy buena la entrega que hacen ellos respecto a lo renovable, a lo sustentable, así que me pareció excelente, me pareció que es el puntapi inicial, vine a ver, a escuchar, y si puedo aportar algo con total humildad lo voy a hacer, pero la verdad que es un ejemplo a seguir de este tipo de convocatorias, que son lo que hacen falta, me parece que eso es lo que hace falta. En este caso, Lutgra, bueno, tiene todo el apoyo del gremio, ¿no? Pero digo, ¿se puede aplicar en forma más chica al privado o a la parte de municipalidades de la zona? Por supuesto, esto va desde una simple casa, una simple cabaña o un hotel grande, o sea, no tiene absolutamente nada que ver el tamaño, simplemente se adapta y punto, y vas a lograr resultados mucho más rápido en algo más chico que en esto, rápidamente se ven los resultados, así que espero que la gente tome conciencia, no es algo ni costoso, ni nada, simplemente es empezar, nada más, y después se va, solo va fluyendo, y así tiene que terminar. Bueno, esto nace en realidad por una inquietud de la Secretaría de Turismo de Capilla del Monte, que la representa, Lorena Zeus. Se contactó con nosotros para ver en qué medida podíamos concientizar o mostrar a un poco lo que nuestro gremio viene realizando en materia de medio ambiente, más que viene sufriendo las consecuencias de un incendio que abarcó muchas hectáreas, más de 2.000 hectáreas, no sé cuánto será, entonces lo creerían necesario. Y bueno, a través de la gestión nosotros abrimos la puerta porque seguimos con nuestra política que tiene nuestro gremio, de concientizar, ir mostrando este camino, que no nos podemos tomar otro, sino para cuidar nuestro verdadero recurso natural. El video que mostramos es muy explícito, en todo sentido, lo hablado y las imágenes que se muestran se pueden llevar a cabo. A veces no hacen falta grandes inversiones, sino concientizar o con los pequeños cositas diario a diario, cuidar la basura, cerrar una canilla, un cuero si existe todavía, que no pierdan el gote del agua, cuidar la energía, independientemente que la cuidara, porque la factura debe estar muy cara, todo eso. Y bueno, lo que produce uno es el dióxido de carbono. Realmente cuando vos medís, cuando vos vas pesando, cuando vas tomando la cantidad de litros que consumís de agua por día, realmente te sorprendés y vas tomando conciencia de esto. Y bueno, esto es un poco también lo que vamos volcando. Vos sabés que lo vamos volcando no solamente con nuestra comunidad integrada por el personal y por los huéspedes que nos visitan, sino también con el colegio, con guardería, con la comunidad en general. Ahora, señor, ¿qué están trabajando en este momento? ¿Van a hacer seguramente alguna otra presentación para obtener algún otro premio? Sí, sí. Nosotros estamos trabajando en este momento para el nivel plata. Ya obtuvimos el nivel bronce, o sea, estamos trabajando para el nivel plata. Todo esto implica, bueno, todo el respeto a lo que mostraron en el video, un poco a nuestro patrimonio cultural, a las capacidades diferentes, todo en fin. Así que realmente seguimos trabajando bastante para poder llegar y calificar para este nivel. Gracias, gracias por felicitarlo. No, gracias a vos, Sergio. Y bueno, como siempre, a disposición no simplemente de las municipalidades, sino de la comunidad en general.